Música Llegó el momento de celebrarle a los campeones del hogar Y recuerden que esos papás extremos se dejan crecer la barba Además juegan capirucho y yo-yo Pero sobre todo les gusta disfrutar de un delicioso pastel Que solo lo podemos encontrar en Panadería El Rosario Así que en este mes de los padres los invito a que compren esos deliciosos pasteles Pero sobre todo pongan muchísima atención a la dinámica que hoy trae Panadería El Rosario Conozcámosla Música Y hoy nos pusimos los bigotes ¿Y por qué? Porque se llega el mes de junio y es el mes dedicado a los super papás Pero en esta ocasión a los papás que son muy pero muy extremos Y está con nosotros Hugo Salguero que también ya se puso su bigote Hola, ¿qué tal? Bueno, saludar a todos los amigos de Canal 10 y tu revista La verdad que estamos muy contentos, una temporada de papá 2017 Porque los papás son extremos Así es, de verdad que los papás son extremos Les gusta ahí hacer locuras Hay unos que hacen rappel, otros bungee Cocinan, nos enseñan siempre a manejar Recuerdo que mi papá a los 12 años me estaba pegando aquí en la espalda Porque no podía hacer un cambio Entonces la verdad que son cosas muy chivas que estamos haciendo en esta campaña Como Panadería y Pasadería El Rosario Tenemos productos de temporada como el Mangomanía Tenemos el Bananomanía que es muy rico Tenemos el elegante amor Y también tenemos el amor de papá Y sin faltar nuestros brazos frutales Nuestros brazos de mocha Brazos muy ricos que tenemos en las 45 sucursales Los papás se caracterizan porque son muy comelones Sobre todo en la tarde, la hora del café Más el pastel y en la tarde, la hora del café Igualmente estamos acá en Metro Centro Tenemos tres sucursales en Metro Centro Tenemos en Plaza Mundo Y nuestra nueva sucursal Terminal de Occidente Para que nos puedan visitar la gente que va para el interior del país Son Sonate, Santa Ana, Huachapán Fácilmente pueden llevar nuestros productos a esa parte de nuestro país Ahora bien, los papás que son extremos y que quieren pasar un rato agradable con sus hijos Ustedes traen una nueva dinámica ¿En qué consiste? Contanos un poco Tenemos una alianza con un medio de comunicación en el país Donde la dinámica es muy sencilla Un papá extremo, Go-Kars Yo creo que a todos los papás les encanta siempre andar compartiendo con sus hijos Momentos con gran adrenalina Y es por eso que la mecánica se llama Go-Kars, Carrera de Obstáculos Vamos a tener tres ganadores ¿Cómo se va a inscribir? Fácil, en nuestra página en Facebook Como Panadería y Pesadería del Rosario Y en la página del medio de comunicación Que es nuestro aliado en esta gran campaña que tenemos de temporada Hay premios desde Smart TV de 32 pulgadas Juego de herramientas Gracias también a los buenos amigos de Rufians Que nos van a dar también cortesías para cambios de imágenes La verdad que está muy buena la dinámica que tenemos Hasta el 17 de junio Ustedes se pueden inscribir Envían sus datos personales a la página del Rosario Luego la página del medio de comunicación Y tiene que colocar el nombre O sea, el piloto y el nombre del copiloto Mínimo seis años Porque no queremos accidentes en esta carrera de obstáculos Que tiene el Rosario para todos los clientes Eso nos gusta O sea, me gustaría también que les dejaras un mensaje a todos ahí Para que se animen, participen, inscriban Ya sea su papá o el papá Bueno, hijo, hoy me tienes que hacer caso Y te voy a inscribir en esta carrera de obstáculos Exactamente Bueno, le hacemos la invitación a todos los clientes A todos los papás que se inscriban En nuestras redes sociales Que visiten nuestras sucursales Que compren nuestros productos La verdad que son premios muy buenos A quien no le cae muy bien un juego de tuercas para las llantas A quien no le cae bien un corte de cabello A quien no le cae bien certificados de regalo Gracias al Rosario, pasteles, brazos Y lo mejor de eso también Dinámicas en puntos de venta Dinámicas en medios de comunicación El Rosario está cambiando en esta temporada papá 2017 Así que bueno, le hacemos la invitación a todos los clientes Que nos visiten Nuestro servicio de domicilio también En las 45 sucursales 2509-1444 Y nuestra página en Facebook Panadería y Pastelería El Rosario Así es, ahí está la invitación Y cómo le haría un super papá Cómo le hace Superman Uno, dos, tres, super papá Nos vemos Siga con más de tu mañana